Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Como saben mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar a los episodios del 23 al 25 de Sword Art Online, por lo tanto este es el final de la primera temporada. Mi duda es, ¿van a alcanzar a terminar el juego al Fame Online? ¿Van a poder rescatar a Asuna? O sea, claro, están muy cerca de lograrlo, ya están en el árbol, pero parece ser bastante imposible, a no ser que todos los aliados que han hecho se unan y los ayuden y haya una batalla campal básicamente, que espero que suceda porque sería bastante épico. Aunque igual Kirito llegó bastante lejos, solo, por su cuenta, y siendo la primera vez que entraba al árbol. Ok, ya, pero asumo yo que vamos, ojalá veamos el desenlace de al Fame Online en esta temporada, a no ser que quede para toda la segunda temporada, espero que no. Ya, vamos entonces, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio de pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Vamos con el episodio número 23 de Sword Art Online. Ok, el episodio se llama Lazos. Ok, espero que no gastemos todo el episodio en el enamoramiento estúpido de Sugu, por favor. Kirito no tiene la culpa de que ella se haya enamorado de su hermano. No. Ok, ¿y este donde Recon sobrevivió? O sea, claro, sí, lo tenían capturado. Oh, ok, no es tan debilucho como pensaba. Ok, no quiero desconfiar de Recon, pero igual es un poco raro. O sea, no raro él, sino que es sospechoso que esté aquí mágicamente ahora. Ok, Recon. No sé, sabemos que te gusta Lifa Recon. Au, pobrecito. Au. ¿En serio? Ok, ok. Me parece bien esta idea. La música que ponen, bueno, es como si fuese batalla de jefe final. De hecho, si estuviese viendo esto, esta escena, sin saber el trasfondo, sin saber nada, pensaría que Lifa lo traicionó, o pensaría cualquier hueá hueá, no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lifa? ¿Qué hueá? ¿Cómo Chucho te dejó ahí caer? Ok, siento que tuvo un buen cierre esta historia. No fue raro, ni fue forzado, ni fue nada. Ok. Me parece bien. ¿Invadir el árbol del mundo? Pues sí. Ya, pero el resto de los aliados que hicieron, hueón, la... Toda la otra gente. De verdad que hubiese sido fantástico que llegaran ahora, y que los ayudaran, y que todos lucharan contra los guardianes del árbol. Ok, ¿cuál es la estrategia de Kirito? ¿Tratar de matarlos a todos? Es que son demasiado, hueón. Son muchos. Claro, y aquí se materializan los guardianes, los espadachines. Y se siguen spawneando. Para mí que son realmente infinitos. Más arriba están los arqueros, hueón. ¿Rekon se va a sacrificar? ¿En serio? ¿Rekon? ¿What? Ok, ¿quién iba a pensar que Rekon iba a ser el héroe que salvaría el día? Bueno, todavía no lo ha salvado, pero... Ok. ¡Wow! Ok. Puta, se están yendo hacia el IF ahora. Weón, esa hueá es infinita. Hay miles de hueás. Espera, ¿qué? ¿Se autodestruyó? ¿Rekon se autodestruyó? Ahí, tienes una apertura. Tienes una apertura. ¡Kirito! ¡Ahora! ¡Kirito, ahora! Aprovecha. Ah, no. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Puta, la hueá. ¡Lifa! No, ya. Así van a morir todos. Bien, conchetumane, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Los silfs? ¿Qué? Y esta gente... Ah, los kitesilf. Ok, bien. Sí, conchetumane, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ya, ya. Bien. Ya, hueón. Peleen todos. Peleen. Bien, 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 hueón, bien. Ya, Kirito, no te podís morir ahora, hueón. Ya, mierda. A pelear, todos. Vamos, conchetumare, vamos. Ay, pero no se mueran, hueón. Vamos, vayan despejando el camino, hueón. Vamos, vamos. Yo sé que esta vez van a poder. Ahí se abrió otra vez, hueón. Vamos, Kirito. Por la chucha. Bien. Ya, aquí se desbloqueó el Kirito. Dos espadas. Ok. Vamos, conchetumare. Bien, Kirito. Bien, 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 bien. Bien, llegó arriba. Llegó arriba. Llegó arriba. Ok. Llegó. Pero no se ha abierto la hueá todavía. Ya, pero ahora la hueá, si eso se abre o no se abre. No se abre. La hueá jamás pensaron que alguien iba a llegar arriba. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hueón. Conchetumadre. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Yui? ¿Qué hacemos? Bien, conchetumare. Bien, 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 bien. Puta, se va a acabar el capítulo. Vamos. Conchetumare. Se acabó. Ya, vamos por el siguiente. Ya, episodio 24. Aquí vamos. ¡Wow! ¿Yui? Ok. Llegaron. Sí. Por favor, lleguen luego a donde está Zuna. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Hueón, corre. No me vayan a interrumpir esta escena con el opening, por la chucha. Ahí está Zuna, hueón. No va a alcanzar a llegar, ¿cierto? Sabía que me iban a interrumpir esta escena con el opening. El episodio se llama Héroe Dorado. Ok. Ok. Conchetumare. Conchetumare. Hueón. 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 Citándote los resumos, el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Hueón. Hueón. Amo a esta familia por la chucha. Que no lo separen nunca. Ya. Salgan luego de ahí, por favor. Salgan luego de ahí. Que todo puede salir mal aquí. Algo terrible se acerca, Overon. Fuck. Yui, otra vez no, por la chucha. Su majestad es el rey de las hadas, Overon, y la concha de tu madre. Qué culiado más despreciable, hueón. Este hueón definitivamente debería matarlo en el juego y en la vida real, hueón. Ay, qué asqueroso este hueón. Qué asqueroso este hueón. Kirito, saca alguno de tus hacks, hueón, del culo y mata luego a este hueón. No, 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 no. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Kirito, no te podés morir aquí, hueón. Ay, maldito reculiao. Maldito. Solo quiero ver, Kirito, encuentro alguna forma de cómo asesinar a este hueón. Esta escoria, hueón. Ay, qué asco me da este culiado. Ah. ¡Ah! Hueón. Te odio, culiado. Ok, se va a sacar algún hack del culo, ¿cierto? ¿Pero quién le está hablando? ¿El creador de Suerar Online? Ok. Ok. Ah, ay, asqueroso de mierda. Ok. Literal, se sacó un hack del culo. Wow. ¿Qué? ¿Qué? Obvio, se está ocupando el de Heathcliff. No, culiado. No, mierda. No, hueón. Tú solamente copiaste... ...este mundo. Toma, mierda. Te fuiste a la mierda, hijo de puta. Kirito, mátalo. ¡Wow! Y el héroe dorado. ¡Wow! A nivel cero, ¿me estáis hueviando? Shit. Akihiko. ¿Quién dijo que Akihiko está muerto? ¿Está muerto? Según yo, no lo he visto morir. ¿Cierto? ¿O sí? ¿O al morir Heathcliff, moría Akihiko igual? No sé. Muere, pedazo de mierda. Mátalo. Kirito, mátalo. Le cortó el brazo. Au, au, au. Ok, con este nivel de dolor, me imagino que si muere aquí, muere la vida real también, ¿cierto? ¿Lo mató? ¿Lo mató? Me imagino que va a morir en la vida real también, ¿cierto? Mátalo, Kirito. Mátalo. ¡Conche, tu madre! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! What the fuck? What the fuck? ¡Oh, qué manera de matar a un villano, weón! ¡Qué manera de matar a un villano! ¡La cagó! ¡Oh! Fue de que disfrute esta, weón. ¡Oh! Ok, Kirito, desconectate el tiro y corre al hospital, weón. ¡Corre! What? What? Me estás webeando. Ok. 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 No. Me imagino que quiere que destruya a All Fame Online. ¿O no? ¿Qué es ese huevo? Un dofus. La semilla. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿La creación de otro juego? Ok. Ok. Adiós. Aquí, Jiko. La verdad es que espero que no se vea nunca más, weón. En todo caso, ahora que destruyeron a Oberon ¿Este mundo va a seguir tal cual o qué? ¡Kirito, por la mierda! ¡Corre al hospital! Ok, ya, pero... ¡Corre! ¡Quiero ver este reencuentro, weón! ¡No vayan a terminar el capítulo aquí, weón! ¿Terminaron el puto capítulo? ¿En serio? ¡Pinches maricones! Ok, vamos entonces con el episodio número 25 y final de Sword Art Online. Aquí vamos. ¡Ay, por favor, llega luego al hospital! ¡Weón! ¡Oberon está vivo en este mundo! ¡No! ¡Conchetumare! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de perra! ¿Qué? ¡Oh, fuck, fuck, fuck! ¿Qué erito? ¿Vaya a tener que pelear en la vida real? ¡Oh, fuck! Ok, si te da un derrame ahora y te morís, sería fantástico. ¿What? Ok, este loco está... Bien, 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 bien. Bien. ¡Wow, jo, 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 jo! Toma, hijo de perra. ¡Kirito, no lo mates en la vida real! No, 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 no. No, Kirito. Kirito. No, aquí no. Entrégalo a la justicia y punto. Pero aquí no lo podéis matar. ¿Qué? Kirito, por favor, contrólete, Kirito. ¡Kirito! Ok. Ok. ¿Por qué no hay nadie en este hospital, weón? Ni siquiera hay una recepcionista que chucha. Está despierta, bebé. Está despierta, bebé. ¿Qué? Después de que han vivido tanto juntos, weón, ahora recién se conocen en la vida real. ¡Qué mierda! ¡Qué hermosa esta historia, Kirito. ¡Qué hermosa esta historia, culía! El episodio se llama La semilla del mundo. Ok. Ok. Viernes 16 de mayo del 2025. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Pero es que ella te ha conocido desde siempre como Kirito. ¿Y? 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 ¿Cuál es el problema? Ok. Ya. Son japoneses. Ah, lo que les daba de comer en Zoraro Online. Ah, y despertaron. Qué bueno, weón. Qué bueno. Qué bueno. Me imagino, pues, weón. No podrán evitarse suspendidos. Ok. ¿Y de qué se van a tratar las siguientes temporadas, entonces? Sí, pues. Habló con él. Así que, técnicamente, aquí Hiko sigue vivo en el internet. ¿Todos los jugadores de Zoraro Online y de Alfame Online? Jajajaja. Jajaja. Ajajaja. Jajajaja. Muaah. Por completar Zahoe, por completar Halo. Jajaja. Jajaja. Ok. ¿Qué? ¿Y qué juego hay ahora? Un programa de empaquetado. ¿Qué? ¿Otro juego más? ¿Estás maldito? Kirito, ¿me estás hueviando? ¿Me están hueviando? ¿No aprendieron nada con Surar Online y con Alfame Online? ¿En serio? ¿Dónde un personaje es el mismo? ¿Qué estás tratando de hacer, Lifa? Probando el peligro límite de altura. ¿Se dirigen al árbol del mundo? ¿Crearon la ciudad arriba del árbol? ¿En serio? Dejá de hacer eso con la pobre Sugu, con Chetumare. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Me estás hueviando? ¿Me estás hueviando? Esto es mentira, ¿cierto? ¿Por qué chucha trajeron de vuelta la INCRAD? ¿Qué es esa mierda? ¡Oh! Ok. Es que soy mucho más débil ahora. Ok. No puedo creer que vayamos a comenzar con Surar Online otra vez. ¿Qué? ¿Asuna? ¿Asuna? Ok. Dos mujeres, un camino. Ok. De vuelta al ataque, hueón. De vuelta a Surar Online. Esta gente no aprende, hueón. ¿Y ahora qué pasa si otro desquiciado, hueón, otro enfermo mental quiere hacerse con... Otra vez con Surar Online. O con Alfim Online. O con los millones de juegos que se pudieron crear ahora gracias a que Kirito liberó la semilla. ¿Vamos a volver a repetir la historia una y otra y otra y otra y mil veces? ¿En serio? En fin. Encontré que este arco argumental estuvo bastante mejor que el de Surar Online. Me gustó bastante más, me emocioné más, creo que hasta grité más. Pero al final lo encontré estúpido. O sea, hueón, han pasado por tanto. Se han... ...de la muerte muchas veces. En ambos juegos y en la vida real. A estas alturas ya deberían estar completamente traumatizados, hueón. Encerrados en un psiquiátrico. ¿Y los hueones qué hacen? Van y liberan la puta semilla para que se creen millones de juegos más. ¿Really? Y no solo eso, sino que vuelven a Surar Online. Asumo yo que la segunda temporada se va a tratar de esto mismo. Que van a completar Surar Online. Surar Art Online. Vamos a volver a SAO. Y me imagino que así justificamos que la serie se llame Surar Art Online. Creo yo. Ok. Chicos y chicas. Esta fue mi reacción entonces a los episodios del 23 al 25 de Surar Art Online. Si les gustó, por favor, denle like al video. Comenten. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. Después de esta, creo que viene... La película, ¿o no? Surar Art Online Extra Edition. Sí. Viene la película. Y luego viene Surar Art Offline. Que lo voy a ver en orden. O sea, voy a ver la película y después voy a ver Offline. Pero me voy a demorar solo dos videos en ver Offline. Y durante la misma semana. Así que no voy a perder mucho tiempo en eso. Porque si después veo los Offline todos juntos, se me va a olvidar un poco el contenido de la primera temporada cuando veo Offline 1. Así que prefiero verlo cuando corresponde ahora al final de la primera temporada. Y después ya partimos con Surar Art Online 2. Y después de Surar Art Online 2... Mira, a ver. Tengo Surar Art Online 2. Después tengo Surar Art Online Ordinal Scale. Película de dos horas. Después tengo Surar Art Offline 2. Después tengo Surar Art Online Gun Gale Alternative. Que sé que esta cuenta una historia completamente distinta. Que ni siquiera creo que está aquí y todo. No sé. He escuchado que, como el título lo dice, Alternative. Es un spin-off. Pero salió después de Surar Art Online 2. Así que la voy a ver ahí. Son 12 capítulos, así que no es tanto. Después viene Alicization. Así se dice. Alicization. Alicization. Bueno, soy profesor de inglés. Pero esta palabra culia jamás la he visto en la puta vida. Así que... Alicization. Alicization. Al fin. Y después viene War of the Underworld. Ok. Me queda bastante. Me queda mucho que ver todavía de Surar Art Online. Así que... Espero terminarlo este año. Ya. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Cheito. Que estén bien. Gracias a todos por venir. Mil besos. Mil besos. Mil besos. Mil besitos. Besos. Mil besos. Y porfa. Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se paró?